Bueno, mi nombre es Andy Carrera Altamirano, soy Premio Nacional de la Juventud 2016 y bueno, referente a mi experiencia en Argentina, me siento muy orgullosa por haber representado a mi país y más que nada en el ámbito de lo que es la ciencia y la tecnología, me siento muy afortunada por tener a grandes profesores quienes me asesoraron, en este caso fue el profesor Fermín Tenorio Cruz, que él es el que condicionalmente siempre ha estado trabajando conmigo y gracias a todo el apoyo y todo el asesoramiento y todo, pues obtengo el segundo lugar internacional en el séptimo foro de ciencias y civilización. ¿Nos puedes platicar un poquito cuál fue tu proyecto? ¿Sabemos que es algo que tiene que ver con el Alzheimer o el Parkinson? Parkinson, sí, lo que nosotros realizamos fue un dispositivo electrónico que le ayuda a la persona con Parkinson a ingerir alimentos sin ayuda de terceras personas y lo hacemos mediante algunos componentes electrónicos y principios de física básicos y todo esto lo vengo trabajando desde lo que fue la preparatoria regional Enrique Cabrera Barrosa con el grupo de robótica Pre-CB, mismo ganador del premio nacional de la juventud 2016. ¿Por qué estás estudiando esta carrera? ¿Cómo te inició la inquietud? Bueno, en primera, desde que entré a la preparatoria, el profesor Fermín tiene el grupo de robótica y él realiza una convocatoria cada año, entonces yo en secundaria quería yo entrar al taller de electricidad pero no aceptaban a niñas, entonces desde ahí empezó esa rebeldía por entrar a esta cuestión de la ciencia y la tecnología. En la preparatoria se abrió este grupo y es donde ya pregunté que si aceptaban a mujeres, si aceptaban a todo género y desde ahí fue que me empecé a involucrar en estos temas de lo que es mecatrónica y electrónica. Cuando termino la preparatoria, el profesor Fermín me platica sobre esta universidad y también por cuestiones económicas y traslado, me convenía estudiar acá además de que se encuentra en el ranking entre las 30 mejores del país y fue la mejor opción para estudiar la ingeniería en mecatrónica. ¿Por qué tu proyecto se basa en esa enfermedad? Una fue porque nosotros siempre, junto con el grupo de robótica, siempre hacemos proyectos en beneficio a la sociedad, a los sectores más vulnerables. Otra de las razones es porque un familiar presentó la enfermedad de Parkinson por más de 15 años, entonces al realizar pruebas con esta persona, con mi dispositivo, me daba cuenta de cómo es que esta persona sufría tanto y más que nada igual mis familiares, sus hijos, su esposa. Entonces, es por eso que nace esta inquietud, por ayudar siempre a los sectores más vulnerables. Hablas de un tema que es muy importante en cuanto a la equidad de género y de que esta carrera no está bien vista como para las mujeres. ¿Consideras que se te ha dificultado el estar dentro de esta rama que es la mecatrónica por ser mujer? En un principio, cuando estudiaba la secundaria, sí fue, y eso pues considero que no es como de años atrás, sino que fue apenas hace cuatro o cinco años en donde presenté esa discriminación ante las mujeres. Sin embargo, ahorita en estos tres y dos últimos años ya se ha abierto el campo para que el género femenino entre a la ciencia y la tecnología. Sin embargo, siempre he escuchado malos comentarios acerca de que las mujeres no pueden estar en la industria o que las mujeres no pueden desempeñar grandes labores en lo que es la tecnología. Entonces, sea como sea, he tenido malos comentarios, pero eso ha sido mi fuerza para seguir adelante y demostrar que también las mujeres somos muy buenas en este aspecto. ¿Qué significa para ti haber obtenido el Premio Nacional a la Juventud y sobre todo representar a una institución como es ya ahora la Universidad Tecnológica y en su momento la UAP? Una, me siento muy, muy orgullosa por ser Premio Nacional de la Juventud porque represento lo que realmente soy y además de que igual represento a muchos jóvenes y que yo soy la esperanza para los jóvenes del día de mañana, soy el futuro. Entonces, también me siento muy orgullosa por haber representado la preparatoria porque ella es la que me formó y ahorita igual me siento muy orgullosa de ser UTTK. Claro, es un lapso muy largo para hacer lo más importante, pero me caracterizo por siempre ser, por ponerme siempre la playera de donde estoy. Cuando estuve en la preparatoria me puse la playera del grupo de robótica y aún así yo la llevo. Lo mismo ahorita, me pongo la camiseta de Mecatrónica, la camiseta de la UTTK, y es lo que quiero, marcar la historia y que muchos jóvenes sigan mi ejemplo. ¿Tu experiencia haber conocido a Enrique Peña Nieto? Fue muy grata, la verdad fue, es una experiencia totalmente diferente porque uno piensa que esa persona no hace nada o que solamente está ahí, pero cuando te das cuenta es que también el futuro de México está en ti. Tú eres lo que, tú eres el más importante porque también si tú no cambias al país, una persona no lo puede hacer, es un trabajo en conjunto. Entonces ahí comprendí que todos podemos cambiar a este país, no solamente un presidente. ¿Cómo huesteaste este viaje? ¿Qué puertas tocaste? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, desde el año pasado, el 24 de febrero, gané el primer lugar nacional en la Feria de Ciencia y Tecnología FESID 2015. Lo gané con el proyecto Parkinson y me daban la beca para alimentos y hospedaje en Argentina. Sin embargo, no me daba lo que era el transporte, el pago de avión. Entonces yo lo que, desde ese momento me puse la meta de ir a Argentina, era mi prioridad y estuve buscando, tocando puertas con instituciones, con algunas empresas y no me daban nada claro. Pero llega el momento en que gano el Premio Nacional de la Juventud, tengo ahí algunos contactos que estaban con el gobernador del estado de Puebla y me pasan directamente a hablar con él en persona. Yo le platico mi situación acerca de que quería representar a la región de Tecamachalco, a mi comunidad, que es Cañada Morelos, pero sobre todo al país. Y el gobernador, doctor Rafael Moreno Valle, accedió en ese instante, dijo, claro, dirígete al Instituto Poblano de la Juventud y Deporte y te damos el pago del avión. Y en 15 días entregué toda mi solicitud y estuvo el pago y me entregaron mi viaje de avión y pude asistir a este gran evento. Platicanos un poquito sobre tu persona, sobre lo que te gusta hacer como adolescente, como estudiante. Nos mencionas que eres de Cañada Morelos. Sí. Eso mucha gente no lo sabe y no sabe que en Cañada Morelos es el Premio Nacional de la Juventud. Y que está viviendo una situación muy difícil. Así es. Sobre todo que vean a través de este video que necesitas también apoyo a final de cuentas y que no solamente los triunfos son de lo que sabes tú o de la experiencia que hayas llegado a tener y el tema académico, sino que también es la cuestión económica. Esa pregunta siempre me la hacen, me dicen que sí tengo vida social. Sí, sí tengo vida social, tengo amigos, tengo familia. Me gusta mucho, me encanta mucho bailar, algunas veces he cantado, pero sí, lo que me gusta más es bailar, salir con mis amigos, ir a tomar café o lo que sea, pero sí, sí tengo vida social. Y referente a la comunidad, pues ahorita se está viviendo una situación muy difícil porque ahorita las notas que salen de ahí son, mueren jóvenes a causa de delincuencia. Entonces es muy complicado que digan, premio nacional de la juventud de Cañada Morelos. Pero eso igual es lo que estoy tratando de hacer, que así como yo, que fui la única que ahorita salió de Cañada, pues que salgan más jóvenes, que salgan otros premios nacionales, o bien que no solamente se enfoquen en lo que es la ciencia y la tecnología, sino también hay diferentes ramas, diferentes ámbitos en los que son muy buenos. Nos he conocido chicos de Cañada, que son excelentes en lo que es agricultura, en lo que es la pintura, el arte, sin embargo no tienen el apoyo. Lamentablemente igual las autoridades que rigen al municipio no son apoyados los jóvenes. Yo precisamente fui a ver al presidente de la comunidad y no me atendió, pero eso no me detuvo, sino entonces es lo que quiero, que los jóvenes no se detengan a cuestiones pequeñas porque hay más saltos. O sea, hay personas que sí te pueden apoyar, sin duda alguna. ¿Tocaste la puerta al presidente municipal de Cañada y no te apoyó? No. ¿Ahora que has ganado este premio, él te ha buscado? Sí. ¿Qué se siente que él que no te atendió, ahora te busque? Eso es algo muy complicado porque llegando del Premio Nacional de la Juventud, al otro día ya me había hablado al presidente, y no es por orgullo, no es por nada, pero yo en su momento fui a tocarle la puerta y él pensó que no, que no era alguien importante. Entonces ahora tampoco me doy el lujo de negarle alguna cita, sé que en su momento iré a verlo, pero iré a verlo para pedirle apoyo así para que no vuelva a negarle una cita a los jóvenes, porque los jóvenes somos lo más importante. Entonces sí es algo muy complicado y también entra mucho en lo que es el ego de cada persona. Muchas personas me dicen, no, ni lo vayas a ver, no, no te conviene, pero ya pensé mejor las cosas y tal vez sí lo voy a ir a ver, pero para ese aspecto, para que jamás ignore a un joven. ¿Qué le dirías a los alumnos de tu carrera? Bueno, pues ingeniería mecatrónica dicen que es muy complicada porque llevan muchas matemáticas y física, y sí, lo estoy viviendo, pero que no se enfoquen a sacar un 10 o que tengan excelentes notas. Si realmente les gusta y se les complica, eso mismo te va a hacer que tú sigas adelante y que sigas aprendiendo por ti, no por otras personas. Yo la verdad soy un poco mal en matemáticas, no soy excelente, sin embargo siempre me ha gustado y siempre busco como que, si no lo entiendo veo algunos tutoriales, si no me voy a libros, entonces siempre estoy buscando esa cuestión para salir adelante y aunque no salga yo excelentes notas, pero sí las voy pasando, o sea, paso normal. Veo que eres inquieta, ¿tienes ya otro proyecto? Pues estamos pensando, todavía no, pero esperemos que en diciembre ya estemos trabajando en otro proyecto, entonces la verdad todavía no tengo así como que las ideas, porque hay muchísimas ideas que se vienen ahorita, entonces no puedo decir, voy a seguir trabajando en este o en el otro, entonces, pero sí, ya hay más proyectos, también no solamente para mí, sino para otros jóvenes y los quiero involucrar. Mencionas, bueno, ya estás pensando en otros proyectos, ¿tienes contemplado participar en algún otro certamen académico en los próximos meses, salir del extranjero, de los países? Pues ahorita, como gané el segundo lugar internacional, me dieron la acreditación para formar parte del grupo de investigación pesquisa que se llevará en Macapá, Brasil 2017. Este grupo es muy importante porque son los jóvenes investigadores, son jóvenes científicos de cada país que se reúnen en un instituto para generar ciencia, entonces, ahorita estoy muy emocionada por ser una joven científica de México y que voy a aprender más, entonces, sí, ahorita viene ese plan, también ahorita el Rotario Club de Tehuacán de Empresarios me está apoyando con lo que son cursos de inglés, porque mi próxima meta será estudiar la maestría en Berkeley, California. ¿Ya ves cómo se tiene esas metas? Sí. ¿Algo que nos quieras decir a nosotros, los medios, algo que nos hayamos faltado, que tú sientas que es necesario y importante que lo sepa la ciudadanía? Bueno, pues, más que nada, que siempre, que siempre, a pesar de un logro muy bajo que tenga un joven, que lo den a conocer, porque de ahí se va fomentando una formación y esa formación te va haciendo crecer en tus metas. En su momento, el primer periódico que nos buscó fue El Mundo de Tecamachalco y nos sentimos muy emocionados y ahora sí como que fuimos creciendo y ahorita ya salimos en televisión. Entonces, es como, los medios sí son importantes porque te van creciendo tus metas cuando eres muy pequeño y entonces es como de que si ya obtuviste algo muy pequeño, pues ahora vamos por lo siguiente, por lo siguiente, por lo siguiente. Entonces, sí, lo que considero y que les recomiendo a todos los chicos, a todos los medios, es que por muy pequeña que sea esa meta o ese objetivo, que sigan un camino y que no se salgan de él para cumplirlo. Siempre seguir recto y a pesar de tropiezos, a pesar de todos los obstáculos, van a seguir adelante porque su meta está bien definida. ¡Gracias!